Música Esto quiere decir que se están muriendo más hombres en México por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama Esto ha sido debido a que la importancia de la detección oportuna de cáncer de mama y el cáncer de mama nunca ha disminuido esta tasa de mortalidad que volvió pero el hombre ya es momento de actuar porque esto es algo terrible Entonces, todos estos datos también los jóvenes que es otra población muy desprotegida aquí en nuestro país Ustedes ven que los muchachos pues tienen problemas de tumores testiculares tienen una detección oportuna, se pudiera diagnosticar, manejar y que esto influyera en una sobrevida pues cuando lleguen también son en etapas a más Música